La delincuencia y la corrupción nos enfrentan día a día y hasta hoy la justicia no ha podido combatirlo. Hermanos, es hora de organizarnos de forma firme y decidida. Buscaremos la unidad de las rondas campesinas nativas y urbanas del Perú. Acudamos masivamente a este cuarto encuentro nacional. Definiremos las líneas de acción y un plan de trabajo para el presente año. Las rondas urbanas acabarán con la delincuencia. Formemos parte del cambio. Este sábado 29 de febrero todo el Perú se paraliza para estar presente en el cuarto encuentro nacional de rondas campesinas nativas y urbanas del Perú. ¡Viva los ronderos del Perú! 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 ¡Viva los ronderos del Perú!